Llega la reina del jaripeo, plaza de toros Gustavo Flores García. El anuncio de feria, la huerta dos mil quince. A causa del embate del huracán Patricia, cambiamos la fecha pero no el evento. Domingo ocho de noviembre, seis de la tarde. Selecciona utlense de ganaderos con toros de reparo. Montan jinetes fuertes y valientes del Coate Cárdenas. Selección la grana. Toca losones banda ELG. No vayas a faltar, organiza el patronato del hospital de primer contacto de la huerta y los billetes que se reúnan serán destinados a la construcción del área de estimulación temprana. Compra tu boleto en Farmacia San Francisco, cincuenta pesitos antes del evento. Niños de siete a ocho de la noche entran gratis acompañados de un adulto. Domingo ocho de noviembre, seis de la tarde. Anuncio de feria dos mil quince en la reina del jaripeo, plaza de toros Gustavo Flores García.